Vale, nos toca. Os voy a contar un poco cómo nos toca a nosotros. Nosotros con la tabla de surf. ¿Qué es lo primero que le damos? Yoru. Yoru. Llega el momento que las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No dolen el golpe, no necesiten el miedo ¡Los han dado vaipers! ¡No me lo creo! ¿Baneó Asten yo? Por mí sí. Sí. Brim, Viper, Neon, Yoru y Cypher. Podemos intentarlo así. Yo me juego un Neon y hay un Neon. Coño. Yo no tengo ni un botella de jugar. Mírate, ¿qué ha dado? ¿Brim? ¿No? Vale. Os quiero. En verdad, nos han dado una compu bastante buena. ¿Era Brim? ¿Seguro? Sí, ¿no? Era Brim. ¿Era Brim? Sí. Es el primero que han dado Yoru y Brim. Yo creo que no saben que yo juego a Viper. Porque de ese equipo solo conozco a Jota y a Kirsa. Bueno, ¿qué hacemos? YGL, vamos. Vamos. Eh… Uh, perdón. Suelta eso. Vamos, vamos. Aquí. Aquí. Si estás usando donde poner otro cable, lo puedes poner aquí. Esperad que voy para el otro lado para poner el este. . ¿Vamos o no? Sí, sí. Grande equipo. Valices la matas. Recargando. Coloquemos la empresa. Recargándome. Uno en el humo. Se me ha quedado el wall. Dispersando toxinas. No veo ni lumu. Voy a cinco de vida, amigos. Vale, unos Heben creo, me voy a trazar lineups, ¿vale? ¿Puedes levantar el muro? Ah, que están Heben todavía Ojo, que tenemos lineups Va, que mal lo he hecho Te digo dónde estás, espera, aquí cerca Se va para atrás, se va para baños No le va a ganar Un Heben asomando ¿Te han tirado TP? Vale, está bien, está bien Tienes unos lands cerca, ¿no? Tía, qué bueno, ¿eh? Va a ir a suelta a raena Aguantad ¿Me tiro TP? Sí, tiro TP Enemigo en A Joder, y me da, cabrón Entra, entra, entra ¿Cuándo? ¿Bueno? Queda un enemigo Enemigo en B Para Los rajas, tío No me voy a dar a Fénix Porque estaba mirando la rajada al Fénix Se acabó la tontería No creo que sea aquí, ¿no? No, es corta de B, corta de B Sí, muy bien Elbow 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 Enemigo en B Tío, el de Elbow Una asoma Vaya tela El de Elbow se ha pirao, creo Sí, se ha pirao el de Elbow A ver ¿Dónde anda todo el mundo? Aquí Estoy yendo por detrás, no asoméis Eh, hay un on-backside y otro on-side Lo siento, man, entre los dos a la vez Solo queda un jugador Queda un enemigo Queda un enemigo Bueno O sea, la ulti para punto Ataco Expansiendo toxinas Ahí vengo Voy a saltar, eh Bien pensado ¿Plantos? Sale, sale, sale No puedo que nos ocupa, eh No hay dos en Elbow No ha salido nadie No Ahí Está, fuera Dos, 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 dos Sí Me da Me da Otro, otro Elbow Otro Elbow Aguante, aguante Estoy por detrás de Elbow Queda un enemigo El que queda no se sabe dónde está Puede estar detrás Sí, yo creo que está detrás Se ha podido tpear la trampa Sí, se habrá tpeado la trampa, sí Y lleva escopeta, creo Está aquí 35 copés Ok, ok Me la he colado con el fake, eh Se te ve el arma, eh No mires hacia la pared Soy casi sin energía Está bien, está bien Voy a tirarme TP y tal Hay dos tíos esperando sin hacer nada Uno, larga Uno, larga Yoro aquí Hostia puta No ha salido, no ha salido yo ¿Buena? Ah, está deteado el backside No es mal Juga Expandiendo toxinas Te han tirado TP, ah Solo uno, creo Está mordiendo, eh He escuchado graffiti en Market Noventa y cuatro, Neon En baños Van B, van B, van B Hacedme caso, van B Van B, van B Creo que hay algo larga Entran ya Elbow, elbow ¿Otro jardín? Uno más, ¿verdad? Jardín Juca Queda un enemigo Qué bueno, chicos Qué buena Iguals en larga Van rápido, ¿no? Hostia puta Phoenix creo que he ven Baños del tirón Uno fuga y uno larga El puto pool no me ha dejado ponerme cerca Está cerca de Baños ahora mismo, eh Te encontré Entra, en Ha entrado otro el yoru Cuidado que hay veneno al side Tienes cámara, eh Están en B, están en B 78 en corda Creo que se te ha colado, eh Creo que se te ha colado, eh ¿Uno huka? Holdete eso, holdete eso Los demás están, eh Bueno, había uno en huka Phoenix a un tiro en huka, eh Qué buena Te voy a dividir el side Te voy a dividir el side Le meto a dos Le meto a dos Qué buena Qué buena Qué buena Qué mal he pasado Escucho pasos Gente en corda, Oscar Pero what the fuck No sabe ni cómo me ha dado la verdad Tú como sea de verdad os vais a reír Nada No veo ¿Ha pasado el fénix? Está muerto Ya entré en corda El último puede ser, vale Esto es Una bala, una bala, el de baños No le he quitado nada Le voy a dar una bala, le voy a dar una bala Muy buena Laurita, quédate quieta, quédate quieta, eh No te muevas No lo muevas Vale Ya llevas gafitas, vale Se acabó la tontería Vale Muerto uno Muerto dos Muerto cuatro Quédate a todos No, 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 no es tú Nadie Buenas tardes, loco Queda uno Ueh, ueh Ueh, ueh Qué locura la, laurita, eh Cómo se los voy a dar Ha sido por tus gafas ¿Cómo son las gafitas? Que tiene una, mira que son como gafas Hay gente en baños Hay uno en market, eh Hay uno en market aguantando Yo he jugado aquí y tú me baiteas Hay muchos en baños ¿Como tres? Más o menos Me baiteo, eh ¡Mira, mira, mira! Tiene otro aquí, eh 110 el Fenix En baños A un tiro ¿Dónde está? ¿En baños? Sí, a 110 ¿Tenéis spike en gorda? Vale, vale Tenemos spike en gorda, eh Viene aquí, viene aquí, viene aquí Muy buena ¡Buena! Los defensores ganan